Fracasó en Survivor México, enfrentó una demanda por violencia y ahora así reaparece. A pesar de que se alejó de la televisión, este ex participante de Survivor México intenta regresar con un nuevo proyecto. Existen personalidades que han creado su fama a partir de participaciones en realities o la creación de contenido en redes sociales. Y ese es el caso de Sargento Rapp, quien además de ser un atleta es conocido por participar en programas como Big Brother, La Venganza de los Ex y más recientemente Survivor México. Pero también se ha visto envuelto en grandes escándalos como una demanda por violencia familiar, pero ahora tiene un nuevo proyecto en puerta. Si bien Sargento Rapp es conocido por todos sus proyectos en televisión, no es lo único en lo que ha buscado abrirse paso. Pues desde hace varios años se ha concentrado en la creación y promoción de su música, pero sin lugar a duda fue Survivor México lo que lo puso una vez más en el centro de la atención. Y aunque su participación no fue la mejor, ahora está involucrado en otro importante evento del mundo del entretenimiento, aunque no parece que su suerte haya cambiado. Antes de llegar al reality de TV Azteca, la carrera de este participante sufrió un fuerte golpe, pues su relación con Camille terminó por una acusación de difamación equiparable a violencia familiar en 2021. Por la custodia de su hijo, aunque ella también fue vinculada a proceso por el delito de sustracción de menores en Monterrey. Luego de su participación en Survivor México durante la quinta temporada se lanzó como músico, sin embargo sus aspiraciones eran aún más grandes, pues intentó lanzarse como diputado federal por Apodaca. Sin embargo tampoco tuvo los mejores resultados, a pesar de que la carrera de Luis Carlos Sánchez González, nombre real de Sargento Rapp, ha pasado por muchos altibajos. Si algo hay que reconocerle es la resiliencia, ya que a pesar de que no ha sido el favorito, no se rinde, ya regresa como presidente de un equipo de la People's League. Un proyecto en los últimos años ha tomado cada vez más relevancia y sumado decenas de miles de seguidores. Comentó, soy presidente del equipo campeón Flowmasters FC en la People's League. Sobre mis niños que queremos ver que se peleen por el segundo lugar, compartió el polémico influencer. Aunque Sargento Rapp no se da por vencido, parece que la mala suerte lo persigue, pues la segunda temporada de la People's League estaba programada para arrancar este mes. Pero las lluvias afectaron sus instalaciones y a través de un comunicado anunció que los jugadores y equipos hicieron su reaparición. Pero hasta inicios del 2025, sin duda un regreso poco afortunado, pero luego de su eliminación de Survivor México y la fuerte demanda que enfrentó, esto solo es un nuevo reto para el músico. En fin, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.